Hola, 5th Raiders, soy Miss Laura y en este video vamos a revisar los verbos de la rutina diaria. Vamos a hablar sobre algunos de ellos, pero no todos, pero no todos. Vamos a empezar, empecemos. Wake up, do you remember what wake up is? ¿Se acuerdan que era wake up? Despertarse, brush your teeth, lavar tus dientes, work, trabajar, have breakfast, tomar desayuno, have lunch, almorzar, get dressed, vestirse, take a shower, bañarse. Let's practice your pronunciation. Practiquemos tu pronunciación. I'm going to say the words again and you will have to repeat it. Voy a decir las palabras de nuevo y las vas a tener que repetir. Three, two, one. Wake up. Brush your teeth. Work. Have breakfast. Have lunch. Get dressed. Take a shower. Good. Let's move on. Sigamos. Go to school. Ir al colegio. Sleep. Dormir. Exercise. Hacer ejercicio. Play with friends. Jugar con amigos. Let's practice your pronunciation. Practiquemos de nuevo la pronunciación. I'm going to say the words again. Voy a decir las palabras de nuevo and you will have to repeat it. Y tú la repites. Go to school. Sleep. Exercise. Play with friends. Good. Now it's your turn. Ahora es tu turno. Let's practice. Look at the picture and choose the correct option. Miremos la imagen y elijamos la respuesta correcta. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Letter A. Go to sleep. B. Exercise. C. Get dressed. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Go to sleep. Exercise. Or get dressed. Good. Get dressed. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Work. Go to school. Or exercise. Work. Good. Now listen and choose the correct picture. Escucha y elige la respuesta correcta. Exercise. Exercise. Which picture is it? ¿Qué imagen será? Good. Good. Take a shower. Take a shower. Good. Sleep. Sleep. That's it. Good. Okay guys. Thank you for your attention and we will talk each other in another video. Muchas gracias por su atención chicos. Nos escucharemos de nuevo en otro video. Bye. Bye.